Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Astorga y también a los responsables del Palacio Episcopal, de forma especial a su director, querido Víctor, por acogernos hoy aquí. Hoy se celebra una reunión de la Comisión de los Caminos a Santiago, que como saben es la entidad, el órgano adscrito a la Consejería de Cultura y Turismo, en la cual se toman determinaciones y se marcan líneas de actuación en torno a este bien, Patrimonio de la Humanidad, que es el Camino de Santiago, donde se hace palpable la colaboración institucional y con las asociaciones, con el tejido asociativo. Estamos representados en la Comisión, miembros de la Junta de Castilla y León, de diputaciones, ayuntamientos, de las distintas asociaciones del camino y expertos en la materia. Nos reunimos precisamente en un enclave privilegiado. Astorga, como saben, es un hito en el Camino de Santiago. Y precisamente en este Palacio Episcopal, donde la Junta de Castilla y León, en colaboración con la diócesis de Astorga, ha llevado a actuaciones de rehabilitación, de accesibilidad y de adaptación de espacios en el último periodo, precisamente con motivo del centenario de la conclusión del Palacio Episcopal, obra del magnífico Gaudí. Como saben, hay una inversión de 216.000 euros y para nosotros es importante estar hoy aquí, porque más allá de la belleza de este palacio y de que pueda ser visitado por los astorganos y por todos aquellos que lleguen a esta localidad como turistas, como peregrinos, es importante que también se erija como lugar de encuentro, como lugar de encuentro y de acogida es también el Camino de Santiago. Por ello, es un lugar estratégico para celebrar esta reunión, una reunión en la que anunciaré a los miembros de la comisión que el presidente Herrera ha comprometido en el último debate de política general, celebrado en el mes de junio, un plan estratégico, un plan de la Junta de Castilla y León para el Camino de Santiago. Un plan que verá la luz en el próximo año y que tendrá una dotación de 4 millones de euros hasta el año 2020, en el ánimo de ir preparando, si cabe aún mejor, nuestra comunidad para la celebración del próximo año jacobeo en el 2021. Un plan que abarca a distintas consejerías, que abarca a distintos ámbitos de gestión de la Junta de Castilla y León y en el cual ya estamos avanzando. Un plan ambicioso y en el cual vamos a trabajar desde las distintas consejerías y en el ámbito concreto de la Consejería de Cultura y Turismo, quiero señalar que estamos avanzando en una estrategia 2020, en el ámbito del patrimonio histórico-cultural y también en distintas líneas diseñadas de promoción de turismo. En el ámbito patrimonial puedo avanzarles, aunque haremos una presentación en próximas fechas, que estamos trabajando en materias de restauración, de accesibilidad, de formación del voluntario, en distintas líneas que nos ayudarán a darle un impulso al Camino de Santiago. Y en el ámbito del turismo, en cuestiones como información al peregrino, como señalización, como adaptación y relanzamiento cultural a lo largo del Camino de Santiago. Son varias las actuaciones que podemos destacar de la Junta de Castilla y León en los últimos años y solamente por citarles algunas cifras, podríamos hablar de que desde el año 2014 hemos invertido más de 4 millones de euros en restauración y conservación del patrimonio en los ejes del Camino. Así podríamos citar el monasterio de San Juan de Ortega, San Gil en Burgos, San Lorenzo de Sahagún, la Catedral de León, o en la actualidad se están desarrollando obras en la Iglesia de San Francisco de Villafranca del Bierzo. Asimismo, la colaboración con protección civil es importante, se han realizado en los últimos dos años ocho sesiones formativas para que el voluntariado también se implique de forma activa en el Camino de Santiago, múltiples colaboraciones con las asociaciones, quisiera reconocer el papel esencial que juegan las 23 asociaciones del Camino en Castilla y León, representadas en la comisión que hoy vamos a celebrar y, por supuesto, un papel importante con las diócesis. En este sentido, podemos señalar que, en virtud de un acuerdo suscrito con las diputaciones, las diócesis de Burgos, Valencia, León y Astorga, precisamente son 161 los municipios que están abiertos durante todo este mes de julio y agosto hasta el próximo 10 de septiembre y que el año pasado tuvieron una afluencia de 580.000 visitantes. Ello nos anima a seguir trabajando de la mano de las demás administraciones. Agradezco también el trabajo a los ayuntamientos y diputaciones, así como al tejido asociativo. Y de forma especial, si me permiten hoy, al alcalde de Astorga, que nos acoge nuevamente y que está implicado de forma especial en el impulso del Camino de Santiago. Gracias. 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 Gracias.